¡Muy buenas chavales! Es el Cramelo y estamos en Remsic ¡Amigos! 2 vs 5 2 Champions, hola Rampi, ¿qué tal? Hola Maro Contra 5 Cobres Antes hemos estado haciendo varios 1 vs 5 Y era imposible parar el Champions Ni he olvidado nunca el Champions Y me da igual, soy Champions en esta partida, punto Así que a ver qué tal, bueno, en defensa Voy a quitar un Capcom, no lo sé tú Una castaña, no me apetece Con toda la Clash no molesta tanto Sí, no, no, tal cual, en ataque una Jinx Si acaso un Bleach ¿Qué quitamos? Jinx o Bleach Yo digo que era Jinx Al final 2 con los escudos no nos afecta tanto Nos ayudamos y ya Total, si no me pillo en Warden, se me voy a utilizar la habilidad y lo mato igual No hay problema Aquí sí, aquí Es que abusan demasiado, gente Hemos estado viendo ya que 1 vs 5 Es muy complicado, porque sí, aunque se los pueda llevar 1 a 1 y tal En la que están 1 vs 2 vs 3 Es complicado Muy personal ese BN Eh, para nada, para esto, hola Raiden Digo hola Raiden, hola Flor, hola Ari Hola, qué tal 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 Es una guapos yo aquí Ah, sí, ahí Exacto, habla de mí Ellas son la hinchada, ¿vale? Flor está, por supuesto, contra Raiden O sea, contra Raiden, contra Rampi No voy a decir que está a favor de... No, no, está contra Rampi Y Ari, espero que esté con nosotros Totalmente contra Rampi Igual lo veo muy justo O sea, que hay posibilidad de que ganen ustedes o que ganen ellos O sea, sí No lo veo tan claro Pero siempre vamos a apoyar al equipo de los pros Ajá, siempre entiendo, entiendo Bueno, Rampi ¿Qué querés que utilice? ¿Qué querés que vaya? No, a gusto, a gusto tuyo Yo pienso que al final, mira, la Twitch está bien Porque no, siempre me falta información Cuando, como tenemos cuatro drones ahora Bueno, ahora son cuatro Sí Incluso por el asma, más que otra cosa Y mientras yo voy droneando Que eso es importante Mientras que yo droneo y tal Tú puedes cubrir, ¿sabes? Que es que ponerte a dronear tú solo Contra todo esto es complicado Más tiene nervioso, ¿eh? Qué maravilla Más que estoy todo frío No jugo todavía Todos tienen pines, ¿eh? Todos Ya empieza Vale, que me dejes explor Ya empieza Vale, está larga Flor va a decir cosas cada dos por tres Para amedrentarnos Vale, tengo una No, no Un Oryx Una Alibi ¿Esto qué era? Una Zani Última Alibi, vale Vale, me voy a poner Flor Cambio entonces Vale ¿Quieres que ataquemos por ventana doble directamente? Podemos atentarlo, ¿sí? Sí, hemos viendo un par de cositas A ver si tenemos todo Guay, estoy súper frío, ¿eh? Pero bueno Al menos un par de ronditas Hasta que me activo un poquito A ver si hay algún psicópata por aquí Vamos a observarlo Va a tirar aquí Ah, tiene castle Castle Eso va a ser por la jodienda Vale Te abro yo si quieres y piqueas tú Vale Dos hay náticos, vale Voy a abrir yo para aquí Tienen C4 Vale Vale Voy a ver que tengo yo para aquí, ¿vale? Vale, tengo aquí al castle en camas Vale Vale Alibi Niños Haz a mis dos niños, ¿vale? Ah, que me ha salido Qué pena, tío Tienen al crimen y todo puesta, gente Qué pena Buena nota Haz a mis niños, ¿vale? Vale Vale, ferrojático Es una pena, gente Porque ese clima al final Bueno Estaba bien puesta, sí Pero lo he dicho No he roto ni la cámara Es el problema que tenía Estaba roto ni la cámara Moría por la Claymore Pero daba igual Iba a morir igualmente Sin info, ¿vale? Tienes uno pillando píxeles blanca No te picas quimitas Detrás del armario No te picas No te picas la cama El ferro se mira puerto doble ahora De frente, ¿vale? He pesado Está complicado Tienes trampa de ferro, me imagino Es que no hacen eso, lógico También pensaba que van a ir para la izquierda NT Está bien Vale, no pasa nada Fallo mío He confiado en esa Claymore Y en fin No ha servido Vale Defensa Ahora sí Vamos a elegir arriba Yo creo que siempre, ¿eh, Rampi? Sí, sí Arriba creo que va a ser la mejor versión, sí Sí, porque es como más chiquitito Abajo hay demasiados pasillos largos y tal No nos conviene Vale Ahora dos arriba Lo podemos jugar un poco más safe Sí Sí, 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 sí Venga Quiero decir que me ha matado Voy a por ti, chaval Hace un cronis Este Baneado Lo bloqueo de aquí y listo No, fallo mío Al final no lo tenía las cámaras, tío Tenía las cámaras y estaba viéndolas NT Vale Qué raro que Flor no haya hecho nada, ¿no? En plan de... Vale, muy bien, chicos Bueno, ahí NT, chicos NT Con la sonrisilla ahí Mératemelo Ajá Mératemelo, ya ni ella Es la niña Rampi, NT, Rampi Gracias, gracias Abre ya las actuaciones, ¿vale? Vale ¿Cierras tu ártico? Ahora, esta te la ahorro Sí Vale Tenemos tiempo Sí Estoy nervioso, lo he dicho Hasta que no me caliente un poquitico Vale, aquí va mal No tuviste mucha oportunidad de disparar tampoco No, no, nada Estaba atrasando No, no, nada Son cobres Hay que pensar como ellos Abre yo aquí Vale, abajo Vale Vale, gente, bring three Tengo aquí gente en top blanca, sáticos uno fuera Me fastidia el sonido, que no hacen ruido Creo que tengo una blanca Tapa blanca ¿No es eso? No escucho eso Voy a ver si doble, ¿sí verdad? Sí, sí, doble Me está aguantando aquí Vale, ha tipo uno, muerto Estoy sordo, no sé qué es eso Vale, aguanto contigo atrás, ¿vale? Vale, aguanto aquí contigo atrás No tengo nada Me dronen aquí billar Roto, ¿vale? Vale Me la han comido mierda aquí Aguanta que voy desde el principio, ¿vale? Me la han puesto a comer su trampa Tío, en serio el puto de calma ha detectado, tío Vale Tema conmigo Vale Oye, estaba todo sin balas, tío Tenía el lesión con 14 balas, tú No me ha quedado más Muy bien, equipo champions Muy bien Bien, vamos, bien Se viene, se viene Vale, no creo que estuviera tan nervioso desde, vamos Madre mía Vale Ataquinho Al final aquí vamos a tener que jugar algo más agresivo nosotros Pegamos un pulseo agresivo Sí Sí Sí, perfecto Sí, sí, no, está muy bien Eh... ¿Qué es eso? De tal forma no hay caca, que es lo que más lo puedo tomar Cierto, sí, podemos jugar tranquilamente Una Maru Venga Pegadoras, perfecto Que al final, el dejar que ellos piensen y tal jugar lento les beneficia demasiado Y todavía en defensa puedes hacerlo, pero en ataque Sí, no, no, es complicado Y luego eso, que como tampoco sabes que van a hacer, están arriba, tienen valquiria, lesión No sé que más he visto He dicho, sale lo más normal, espérate, desde donde ha entrado ese, ese cero A saber O sea, estaba en ártico, ni lo escuchó También te digo que tengo un tapón en el oído izquierdo Influye Pero, ¿de dónde ha entrado ese? O sea, ¿que entra por la ventana? No lo creo Que haber, ¿tuvo un agujero allí con una plancha? Puede ser, no lo escucho a siquiera Estaría bien y sería lo estándar, pero bueno, no sé Vale, tienen un lesión y creo que he visto un smoke Tiene smoke Gracias Tranquilito Ah, bueno, aquí están todas las putas cámaras Que barbaridad, tío No la veo Que barbaridad, tío Ya, rota Vale, trofi tenemos uno Vale Pongo caca aquí, por favor Te voy a decir, eh, podemos irnos de aquí, efectivamente vas a quedarnos encerrados, eh Dale, tenemos Guay, está súper jodido, tío Salte, salte, reme y se pede Ahora me la apuesta Vale, le puedo meter para aquí, eh, ya estoy envillado, prácticamente Acaban de abrir blancas Vale, tengo unos close No, me hace igual van Raider, tío No, no, no Ah, era la reina Sí, yo pensaba que era el holograma también, eh Ja, 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 ja Está, está, está complicadito, eh Vale, no pasa nada, no pasa nada Que nos junta el pánico Vale, aquí Vamos a hacer lo mismo, yo creo, eh Sí Sí, veréis Sí, pero mal hecho, que lo veo Estaba stoneclinada, no sé qué, pero funcionó Toma esas cosas pendientes Voy a jugar igual con el lesión Incluso no juego con el lesión No, voy a jugarme un ward, me apetece Igual juego más aérico contra ellos, eh Vale, vale Dice, es que no son cobres No, no, lo he dicho He cogido los mejores 5 cobres Del top cobres Pero lo que pasa siempre Es como cuando vi el Jinzy Versus 5 cobres Digo, joder Esos 5 cobres son mejores Que los que yo he visto muchas veces, o sea Que la verdad Yo refuerzo, ¿vale? Así tú tienes para reforzar yo O sea, para, para ver Vale, ahora vamos a rotación Perfecto Sigue, si no me lo he hecho al manto a tiempo Vale De hecho, aquí yo creo que me ha abierto Por aquí con alguna carga Pero no he escuchado nada El celda que me ha robado Que Flor ya no se la escucha, eh ¿Pero qué querés que te diga? Nada, nada Porque lo que me vas a decir No me va a gustar Si querés te comento Yo no te estoy dejando jugar Si me gusta, no, está muy bien Me ha hecho todo frío Toma esa bomba Hostia Es de cuatrazo Creo que hay un capital y algo más No, eso se queda Muy buenas, te lo melo Eh, chico Bien, bien, bien Te estoy muy frío, eh Ah, bueno Me voy a salir Blanca mínimo uno Ok Ven a mirar cámaras un momentillo Se ha roto las cámaras, que mi pana, tú Hay drone por aquí Vale Eso ha sido blanca, ¿es verdad? Eh Bueno Se han dado, pero no sé que dónde es Vale, sí Top escaleras Ahora juegas más tranquilitos, eh Ya no juegas como cuando juegas contra ti, eh Así más agresivo, no, no Ahora... Vale 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 Vale, dos conmigo aquí en... Ah, no, dos Los dos conmigo Caberas ¿vale? Vale 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 Leon No sé si... Una knock también Vale, dos aquí Me aguanto tranquilamente Puede ser que ya se ha metido Sí, está en trofeo, vale Tengo que moverlo aquí Vale Último top, vale Eh... Fuera Aguanta que hace EG, Prifar Puede ser que esté rotando, eh Pero no acaba No, no puede entrar Trac está cerrado completo Sigue ahí Bien ahí De hecho, ya van más tranquilos, eh O sea... Ya no juegan tan como antes Que iban literalmente puseando todos Y se encontraban contigo Y disparaban nada No, ahora van tranquilos En fin Vale, hasta aquí Podemos hacer una cosa, tío Aparte de romper todas las putas cámaras Que parece ser que no tenía otro botón en el... Vale, que me pillo Es que no... Voy a coger la Twitch Lo he rompido todas las cámaras Sí, de una Sí, 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 sí Que no sepan qué hacer O sea, totalmente ciegos Me voy a pillo una Ivana, eh No es lo mejor, pero... No sé Bueno, depende Seguramente está abajo Ivana es versátil O sea... Yo la quiero porque... Tiene flashes, tiene... Claro, por eso Yo la quiero porque es rápida y por la flashes Que quiero un personaje Un atacante Que me sienta a gusto disparando Dile que están arriba Creo que están arriba o no Sí Yo si fuera ellos irían abajo Sí Vale, no Zorn, Ale... Sí, abajo entrar es complicado Zorn, Ale, B Eh... Taca, 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 taca Me hay un jacal, me parece Más que el otro Un jacalino Me va a servir el tema de detallar las huellas Y voy a salir yo de este... Taca, taca No sé dónde estoy Pero bien Vale, voy a atacar Desde ahí mismo puedes romper la otra cama Si, a la G Mástima que mi vista ya no sé Esto no es verdad Esto es una paloma Vale, voy a ir rompiendo camas A ver, una también Tienes una fraca en María Fraca en María, vale Vale Va, vola carísimo Vale, tío No sé qué ha pasado A ver, ahora Vale, muerto No sé qué era una Zorn, vale A ver, sí Camarita rota Que huele Vale, a ver si huye A ver si con suerte Se pirata ahí Si no me meto yo Desde la ventana De Topster Vale, bien, pero ya Aguanta Me voy a meterlo yo Desde la ventana A ver si no te sacan de abajo Vale Nada Tengo que le irme puesto Vale Con más de uno Pero No sé si le vas por abajo Ni por abajo Ah, pues han cerrado Voy por abajo Por abajo Está pegado aquí en la esquina Mira, está aquí en la esquina A ver si se mueve No se va a mover aquí No, se va a mover aquí Aguanta No, voy a pulsar el aquí Vale No puedo Ah, bueno Que me está aquí esperando Pulsa abajo Está una de vida Vale El pulsa abajo Vale El pulsa está abajo En principio Vale Uno de vida Está bien Estaba en el carril Tras el sótano Pero a saber Que va a hacer Pero he venido Con el pulsa O sea Con el Ya que la gente Fue yo mismo No puedo creer que todavía está en marea Hostia Va Ahí toca en el pulsa Que vendrá de abajo Solamente Última Me estaba esperando Arriba del todo De las escaleras De principal Las del sótano Tiene en el suelo Digo Igualmente Lo hubiera visto Si hubiera llevado Las gafas activadas Pero ni me ha acordado Ni me ha acordado Y mira que me he puesto El pulsa A chacar para eso Igualmente Bien Está ingiñado Rampi Lo estamos oliendo Está ingiñado Lo estamos oliendo Vale Juegan bastante lentos Y no suelen ir Con muchas pegadoras Prácticamente C4 Aquí viene muy bien Lo malo es la velocidad Venga va Me sirve Cada ataque Lo que la próxima vez Tengo que coger más utilidad Si Si No 100% Vale Refuerzo yo Pero de hecho No atacan agresivos No están atacando Los tíos aquí No no Van lo más lento posible Y esto ya está por Por cerrarla de áticos ¿Sabes? Seguramente Si voy a cerrarla Porque al final Es que al final Es como muy suerte Si viene uno agachado No lo voy a escuchar De ninguna Si No voy a cerrarla Ah y áticos También voy a cerrarla No he cerrado Rompé los cristales Si puede dar la ventana Puede ser que están por ahí Voy a cerrarla Lo he dicho Lo he dicho Gente Esto está bien así Pero cuando estamos Cinco tíos defendiendo No contra ellos Cabanelo Lo he dicho Se acerquen No los escucho Tiene una no más Vale ¿Cáser en la ventana ¿No doblas puesto? Si Vale Mira si puedes romper La trampilla En caso de Quiero romper A mí me ha ido A ti Vale Hostia Cuatro escopetas A la trampilla No sé Vale Han cogido ya A ti Gente Gente Príncipe Cerro el extremo Un castle Vale Yo lo contigo Vale Han abierto arriba Nada Aquí ha tico Comprado Si no Métete Rodación Y cierra Vale Cierra Se ha acabado Mínimo dos tíos allí ¿Vale? Vale 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 Ahí va a tener que dar una carga más ¿De eso? Ha tico Simplemente ¿Verdad? Sí Eso ha tico Sí No he tocado Pero ahora a los fincas No Roto Vale 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 ¿Puedes aguantar para que vaya yo por la falda? En teoría No creo que me estén cortando No creo que me estén cortando La verdad Vale Si me están cortando No pasa nada Les hago perder tiempo por aquí Vale Otra más Vuelvo ya para allá Voy por el principio Bueno No voy a puchar entre dos Téteré Téteré No hay No hay ¿Quién es? No hay No hay ¿Quién es? Hostia, tío Estos no son cobres Claro, es que no sé dónde podría plantar Imagínate Y te digo, he visto de milagro del Maverick ahí Madre de señor Venga, no pasa nada, bien, bien Uf, estaba complicado Nada más que te fuiste me escucharon en 3-3 Rabete 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 Luego ya sí, luego fue ya comérmela a las mierdas esas Y ya fue como, bueno, valimos madre Vale Yo creo que cambiará, ¿no? Están así, gran arriba No sé, no sé ni qué decir Pueden hacer tantísimas cosas, tío Es que, fíjate, cuando empiezo a pulsar la leyenda Digo, vale, el otro sé que me ha disparado del fondo Digo, pero no me sale, no me piquea, no me hace nada Se ha escondido, tú, literalmente Se ha escondido ¡Qué barbaridad! ¿Se ve bien? Está perfecto No, vale, una Solis tiene Ok, tiene una Solis Cojo una IQ con carga ya Eh... Y la buscamos Vale Sí, 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 sí Voy a intentar utilizar la habilidad, tío Soy medio imbecil Antes de lo dicho, si hubiera tenido la habilidad puesta Se me olvida que soy este personaje Lo que haces cuenta es que ten cuidado que te ve Sí, es cierto Igual me viene bien, ¿sabes? Si viene a por mí, si no, por nada Llega tú el difusel para cuando pongas las huellas De todas formas ya te va a ver a ti Vale, vale Vale, cerraron con cárcel más ¿Viste las cámaras? Se lo abro de una A ver, yo lo jugo a una Por aquí Primero las cámaras ¿Ha roto allí? Se va Vale, blanca es encerrada con cárcel Vale Ahora la or Vale ¿Qué tienes? ¿Tienes planchas? Sí Mete una plancha aquí si puedes ¿Puedo ponerme invertido? No me dejo ponerme invertido Ahora sí, vale Ah, me da daño aquí Sí, estoy aquí A ver si no me muero Yo creo no, no debería Vale, Azami uno ático ¿Qué es esto? No, aquí Van a esperar No van a piquear nada gente No, no, no No van a piquear nada Qué barbaridad Vale, cárcel en niños Tenemos una Solís Vale Vale, arón y áptico Dos en niños Corre manuelos Corre manuelete Incluso ventana O incluso ventana Vale, p doble y o voy máster Vale, voy a piquear un momento Ventana de niños Hostia, me quedas sin balas ya Qué barbaridad No tengo balas No tengo balas No hay p doble Qué barbaridad Sí Qué barbaridad Me he quedado sin balas Rápido Muy bien Muy bien Esto va a estar complicado 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 Me meto Vale, puedo plantar Ay, no Hay una persona Una de niños Juego demasiado safe, tío Si juegan así es imposible ganar Es que no van a piquear nada Es imposible ganar Es que no piquen nada Pero nada Capaz estaban siguiendo tus consejos De no piquear con ping No, no, en mis cojones Todo lo contrario No piquen nada O sea, dispara uno, ese tío no vuelve a estar en esa posición nunca más No abajo, no abajo, no Yo te digo por probar Por probar, venga, puro espectáculo, puro show Está complicado, tío Y mira que solo está matando tres personas Pero claro, es que da igual Al final digo, venga, hago aquí Me cargo a uno Da igual, tienen abierto todo de tal manera que me pueden ver desde cualquier sitio Y a saber dónde estaba Lo mismo había hasta otra persona peináticos con día De hecho en main conmigo Había uno contigo en main En niños había Dos más Pero iba moviéndose Sin saber muy bien cómo Iba para todos lados Vale, voy a cerrar aquí De hecho no podemos abrir en rotación Vale Vale De hecho no me está gustando Me está gustando Me está gustando Están entretenidos Es complicado Tenía que generar al al casero de la acción me he puesto a hacer tanto cifre que que no escucho ni otro de esto vale voy a cerrar todo lo que pueda ojito por si hace un pusillador agresivo menos que digamos en siete rondas que no juegan agresivo y justo en esta juegan agresivo voy a cerrar al freezer tengo cerrado todo no 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 Joder, esa vía no tiene un putero, tío Puede caer gente en Freezer, eh Aquí he visto que hay un agujerito Me contigo, me contigo Vale, tengo unos aquí pegados, ¿sera? Sí Ok, aguantamos contigo entonces Pican yo al fondo izquierdo En la escalera hay un alambre, vale Hostia, tengo ya uno aquí abajo ¿Qué cojones? ¿Dónde entras, tío? No lo he escuchado Mira ahí, me lo veo Tienes ser limpio, parece ser Está en main Ok Vale Tío, no sé dónde han entrado, eh, te juro Falta en 15 segundos Fíjate por si acaso rompe Sí, ya Nunca nos fiemos Sí, ahora vienes corriendo, melón Ahora sí No habéis corrido en toda la puta partida ¿Qué probabilidad? Te digo, han entrado una Zofía Díaz, ¿sabes dónde? No he escuchado nada Puede haber sido de principal o directamente Eso es lo que te decía al final del lesión Me ha ponido un lesión Freezer y no me iba a enterar tampoco Sí, 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 sí Ay Qué barbaridad, tío Bueno, aquí se decide prácticamente todo Rampi, el ataque Nos traigo pesadilla Que no pican nada, tío Irán abajo, por cambrón Y me voy a pillar un montaña, eh Me voy a pillar un montaña Dice, pero soy cobre y son buenos a mi parecer No, no Que es que se han activado O sea, ellos así no juegan Pero ni en toda la temporada en cobre Ya te lo prometo yo En cuanto tiene un objetivo Cinco juntos versus dos personas Hay que ganarle De hecho, te vas a rotar Acordate que tienen de Capitana Raiden Ah, bueno, es eso No, 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 perfectamente O sea, el tema de las rotaciones, todo Pero perfectamente Esas rotaciones y esas defensas que se hacen de normal En las partidas normales Ellos no las hacen Y aquí las están haciendo Las hace Raiden, igual Sí, sí, no, no Lo sé, lo sé Me lo imagino Vale, arriba no están Vale, van abajo Yo voy a intentar tomar torre Perfecto Vale, el principal la tienen cerrada con un castle Tienen mira Ah, pero tienen caíz y todo Para trampillas Que barbaridad Yo creo que podemos entrar desde Freezer Lo más Es que Es complicado que te cagas Como usted Si quiere lo intentamos a torre Igual Sí, pero es que bajar Es que el Freezer va a tener una mira Sí, lo sé, lo sé Pero esa mira con el montaña me la hago Estoy todavía no en meeting Ahí nos volvemos a ver si un meeting Vale, uno meeting Podemos ir a para el secret No me toca Vale, vale Están aquí con los camaritos Los cojones Qué pasadilla, tío ¿Sabéis a alguien ático? Sí, con tico arriba Sí, en torre grande 200 algo arriba Vale, voy a ver qué es lo que hay Para aquí abajo Vale, hay una Sí, la arriba está arriba Ok Vale, arriba en la torre, ¿verdad? Sí Esa va a ser complicada Vale, me la como, me la como yo Vale, tengo que cerrar a la derecha Aguanta, es mi empresa Vale 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 ¿Has a tu delante? Sí, sí, sí ¿Has puesto? Ah, no, es una as No, es una as Toc, 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 toc A ver qué tengo aquí ¿Tienes drones? Déjame ver si un beca Tengo uno en meeting, sí Vale, aguantale Vale, tenemos uno en la típica mira En la bajada tenemos a alguien A ver No sé si tengo algo Mírame debajo de la escalera A ver qué tengo Vale De derecha nada Izquierda tampoco abajo de la escalera En la mira no hay nadie ahora Ok Pero pequeño en la puerta sí Vale Estoy ya Vale, bajo Voy bunker, aguanta Madre mía Eh, dos para abajo Me cago en tío A puz, se fue a tomar un Voy, tío que te hago Ese es el de Kaiz Kaiz ha muerto Vale, Kronix es el que siempre se esconde Kronix muerto Bien, vamos Rampi, bien Ahí, ahí Bien, Rampi No, es que Es claramente lo que hemos dicho Al principio del todo Eh, mientras pusiaba la mira La mira con un C4 en la mano Me ha venido otro Kaiz Con otro C4 en la mano Detrás, tío De qué barbaridad Qué barbaridad Vamos, defensa Abajo te ha gustado Abajo lo que Yo iría arriba Es que abajo no nos enteramos Si entran por otro lado, tío El chat Pilla un K, si querés Cierra aquí Y yo creo Lo que más nos interesa Igual es hacer una caja de zapatos Sí Ah, tío, voy a cerrarlo entero Haré un poquito de presión por allí Y luego me quitaré Es que nos interesa eso No nos interesa Tener el punto muy abierto Porque vamos a tener que ir retrocediendo Si no, si no morimos Bueno, cierro blancas entera Vale Al final Momentos desesperados Medidas desesperadas Vale, voy a meter Este igual me interesa Vale, esta la cierro Y esto Y esto cierro entero También Aquí rotación Cierro para tal Y listo Voy a cerrar aquí Abre la rotación Cerramos entero La barrera chiva está activada La barrera chiva está activada Vale, pulsar en principal ¿Dobre? Ok Siguiente de la utilidad aquí en sí Te droneaba alguien desde el main Vale, me he abierto ya aquí, arriba Me cierro aquí, tiene la utilidad Vale He puesto el arma en ventana, ¿vale? Me han abierto blanca, ¿verdad? Ah, no, no he abierto No, he trofis por lo que abrir ¿Se ha ido, Kronix? Creo que han plantado, ¿vale? No, no lo puedo matar Ay, qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Qué desestima, tío Demasiado, tío Qué pena Ah, está bien, ¿eh? Es muy complicado, tío Bien hecho, chaval Bien hecho igualmente, bien Nada, es muy complicado Sí, sí Si son cinco jugadores random, cobres y tal Se puede hacer Pero si son cinco cobres que saben que tienen que ganar Nos juntamos dos Van a jugar lo más seguro posible Es imposible Enojate como Jinzy Ah, voy a enseñar también los pezones Ay, mis pezones Ah Nada, es fácil Fácil, dice el mendrudo La madre que nos parió Bien hecho igualmente Me ha gustado Me ha gustado Lecho, con uno es imposible Más que nada Porque tienes que mirar demasiado Si van todo el rato así agachadito y tal Lo malo, que estando contra uno Lo que han hecho es que han jugado muy agresivos Pero estando contra uno han jugado todo lo contrario Entonces ya no puedes jugar tú Tal, no, el tema tienes que esperar a que ellos empiecen en defensa En ataque y todo No piqueabais nada No, no No hay que os pariós Es de asmería, la afro Creo que era el tipo de Raiden No, no, no piqueabais nada Luego lo ves en las partidas Y piquea todo Pese a que diga que no lo hagas ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.